Los comités de Contraloría Social son grupos de personas conformados por la población mediterránea de los programas sociales. Se integran con la formalidad de vigilar y supervisar el buen desempeño y el empleo a la ley. Nosotras y nosotros somos integrantes del Comité de Contraloría Social de las Becas para el Bienestar Benito Juárez en el Instituto Tecnológico Superior de Huachinango, Puebla. Nuestra responsabilidad es vigilar y no acerrar un mal uso de los programas sociales. En tu escuela también hay un comité. Búscalo. Recuerda, ninguna o ningún servidor público o cualquier otra persona en su nombre puede Hacer uso de tus datos personales para fines proselitistas Colocar preparando en tu recibida Obligarte a asistir a mítines Retener tu identificación oficial Coaccionar o inducir el sentido de tu voto Las y los becarios, vigilamos que no se haga uso electoral de los programas sociales. Si quieres presentar una denuncia puedes hacerlo en la página web www.ficenet.fgr.org.mx o al teléfono 800-833-7233 Si alguien intenta condicionar la entrega de programas sociales o los servicios de atención, denuncie en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, FICEL. Gracias por ver el video.